Ya estamos de regreso, nuestro tema del día es adopción y nos habíamos quedado con en qué consiste este proceso, que se piensa que es complicado, que los requisitos son como muy, muy, muy fuertes, muy amplios, pero pues qué mejor que tú para decirnos cómo es en realidad. Pues mira, la verdad es que sí es un proceso, la verdad, un poquito exhaustivo, ¿no? Porque buscamos, no buscamos súper papás, pero sí papás preparados para...